Que se oiga ese acordeón mi chui Quizá tú pienses que soy, un amigo que solo busca tu amistad Me gusta tu forma de ser, pero en verdad busco algo más Por favor date cuenta un segundo, como te observo con ansia loca Es ansia por tenerte cerca, o llena todo mi mundo Es tu sonrisa tan bella, tan bella que a mí Me ha vuelto loco de amor Si no te vuelvo a mirar Se muere mi corazón Desde que te conocí Me vuelvo loco por ti Te convertiste en mi ilusión Yo contigo seré feliz Quiero algo más chiquitito Tu sonrisa tan bella que a mí Me ha vuelto loco de amor Si no te vuelvo a mirar Se muere mi corazón Se muere mi corazón Desde que te conocí Me volví Me volví loco por ti Me volví loco por ti Te convertiste en mi ilusión Yo contigo seré feliz ¡Verdad! 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 ¡Verdad!